buenos días buenas tardes buenas noches aquí tenéis un documento muy bueno que se llama The Prom Engineering Guide que lo pongo por ahí es una guía y yo he buscado lo más lo más resumido posible para que hagáis un promo en condiciones vale entonces vamos a hablar de sostenibilidad lastik y me metió en Gemini me deja con mi cuenta el instituto si no os deja pues tenéis que meter en GPT hacerlo en casa no me deja nada ya GPT lo he dicho no me deja con uno pero con otro porque para alguno tiene que tener tu cuenta personal y para otros no me da un poco igual quiero decir ya aprenderemos a usarlas todas todas o la mayoría vale entonces fijaros bien en los tips que me da vale esto lo voy a dejar aquí de tal manera va a tener el documento accesible así que me pasa aquí al lado y voy leyendo y lo voy haciendo vale lo primero es rol hay que decirle como quien tiene que actuar pues eres una experta en sostenibilidad relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación resultado que quiero pues primero voy a buscar la noticia porque claro no sé si puedo hacerlo noticias sostenibilidad y luego voy a ver si puedo poner la noticia pacto mundial esto no es una noticia yo quiero una noticia la evolución del centro de datos ven esta por ejemplo que desde hace poco 20 de septiembre el incremento del centro de datos plantea retos de sostenibilidad de todas las noticias sobre tenerlo que digitar tampoco es esto sí pero no a ver que una no no es una noticia en sí yo estoy buscando una noticia esto no es lo que yo quiero noticia 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 no es mucho ahí no encuentro yo lo que quiero no son noticia no son noticias del país no son noticias del país no son noticias del país bueno ya mañana en clase buscaremos un poquito mejor pero por ahora potencial de debilidad del sector de las TIC ante los objetivos de desarrollo sostenible mira esto me va a valer es larga pero bueno voy a copiar la dirección y voy a ver si chas EPT me deja quiero un resumen la siguiente noticia no sé si me va a dejar el objetivo es que el alumnado pueda leer en 200 palabras más o menos lo principal de la misma bien contexto estamos en el IES Monterroso impartiendo la asignatura de TIC Constraint ya se lo ha dicho ya se lo ha dicho pueda leer voy a separarlo solo para el ejemplo puedo leer rápidamente lo principal de la misma el texto debe tener sobre 200 palabras vamos a ver si funciona bueno hola en que puedo ayudarte hoy yo creo que me está diciendo que no quiere pero bueno vamos a ver vale mira aquí está vale esto es lo que quiero el sector de las TIC tiene un papel clave en el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible obviamente especialmente en la educación de calidad la igualdad y la eficiencia energética sin embargo enfrenta desafíos significativos como el impacto ambiental de su dispositivo y el uso de datos la acelerada demanda de productos digitales como la inteligencia artificial aumenta el consumo energético y la producción de residuos electrónicos por tanto para maximizar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible es crucial que el sector de desarrollo más de los de negocios sostenible reduzca su huella económica pues esto es lo que quiera vale ya se me ha aprendido a hacer un prom medio regular y he descubierto que me hace resúmenes medio que aunque claro no hay que hacer leerse la noticia entera pero vamos a dejarlo aquí 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 vamos a dejarlo aquí